Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Dígde por el equipo de Duda. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maggagano talpones! ¡Tunutan niyo! ¡Maggagano niyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pau level 6! ¡Pistar U! ¡Poligas, no puedo decir que Pau U! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¿Para un poco la parte de la Biblia? ¿Te acuerdas para un poco la Biblia? ¿Te acuerdas para un poco la Biblia? ¿Para 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 un poco la Biblia? En el segundo. 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 ¡Gracias! 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 y y vuelva sigue como un guiñón va a ir a la mano ahora ahí vamos a tener clarísimo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Triunas! ¡Gracias! ¡Gracias, Triunas! ¡Gracias! ¡Gracias! Pau número 34, Kagaki ¡Gracias! 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 ¡Vualá! ¡No! Y Popa ¡Gracias! 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 ¡Ey! Regal, con Telacruz. ¡Telacruz! ¡Tú! Regal. ¡Bastú regala! ¡Telacruz! ¡Pirás además! ¡Vegue el obedeño! ¡Téguel a Peter! ¡Tío Maña! ¡Téguel a Peter! ¡Téguel a Peter! ¡Buskos! ¡Ey! ¡Buskos! ¡Buskos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Polio, por ver si esta ahí gada! ¡Suscríbete al FAMino de actively. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.